... Central de Noticias se encuentra en la costanera baja de la ciudad de Concordia, estamos junto al río Uruguay. Y otra vez el tema tiene que ser... ...porque ustedes observan que ya una parte de la costanera, la parte baja, comienza con la introducción de las aguas del río Uruguay, donde no permiten que aquí muy cerca del lavadero de jaulas, estamos en una zona permitida de pesca también, donde ya se puede observar que está cortada este acceso de la costanera. Lo cierto es que la altura del río está creciendo en 9 metros 38. Estos son datos oficiales que nos ofrece la gente de prefectura, datos del puerto de la ciudad de Concordia. Allí se puede ver la imagen, más que elocuente, donde se puede observar este puente allí del lavadero de jaulas, donde prácticamente están llegando al borde las aguas del río Uruguay. También podemos informarle que la máxima que se espera de creciente del río Uruguay es 10 metros 20. Así que esto preocupa muchas veces a los ribereños de la zona baja del río Uruguay que se ven afectados con este tipo de crecientes que ya se vienen dando en abril y también en el mes de mayo. Ustedes observan aquí desde esta perspectiva esta imagen del río Uruguay donde otra vez tenemos que decir que comienza esta creciente porque se espera la máxima de 10 metros 20 centímetros para los próximos días y por la tarde los datos actuales nos dicen que el río está creciendo y que se encuentran 9 metros 38 centímetros. ¡Gracias!